y el huracán Roslin tocó tierra en México como huracán categoría 3 y se registraron vientos de 195 y hasta 240 kilómetros por hora se lo habíamos visto en la sección del tiempo verdad la semana pasada que iba a pegar fuerte a México Roslin bueno lo hizo como categoría 3 vientos de 240 kilómetros por hora las autoridades evacuaron a cientos de personas en las áreas afectadas por las lluvias vientos e inundaciones las imágenes lo dejan más que claro como le pegó fuerte ya no es huracán evidentemente ya es el resto de una tormenta tropical Roslin en México